Cumbia Clásica Para mi guerra, cumbia para mi amor Chambacú Bailémosla suavecito, que vienen a madrugar Bailémosla suavecito, que vienen a madrugar Hicemos el Chambacú, mi barrio más popular Hicemos el Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, mi barrio más popular ¿Y dónde está Lito Poyito? ¿Dónde hay profundo de oro, prima? ¡Adiós, hombre! Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido 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 Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Revilla Records, la marca de los éxitos